Muy buenas, soy Emilio Márquez y el vídeo de hoy tiene por título Reto del emprendedor, la baja valoración de las startups españolas. Os comento. Aquel emprendedor que hoy se plantea iniciar en España su andadura con su startup y se plantea que España sea un país de demo a partir del cual comprobar la viabilidad y validez de un modelo de negocio y en su plan de negocio plantee una vez demostrado el que funciona y que realmente cubre una necesidad de mercado y a partir de ahí después de conseguir controlar España y lanzarse a Internacional necesariamente tiene que poner en su plan de negocio unas cifras de ventas bajas. Entonces, ¿por qué? Porque hoy día de los pocos negocios que se puede recomendar abrir en España son aquellos que sean anticíclicos, que aguanten perfectamente el ritmo que la crisis nos impone a todos pero claro, el emprendedor que plantea empezar en España tiene que poner objetivamente en su plan de negocio unas cifras de ventas bajas iniciales y a partir de ahí ya buscar en futuras rondas de financiación buscar el lanzamiento internacional. Lo que ocurre es que España ya no es un país de demo, de ensayo de modelos de negocio adecuados porque antaño sí lo era por su tamaño medio grande, por su nivel económico bastante bollante durante muchísimos años pero hoy día el nivel adquisitivo y la capacidad de consumo de los españoles se ha producido mucho con lo cual la valoración de esos planes de negocio de emprendedores que empiezan como su primer país España tiene que ser necesariamente baja y nos encontramos que cualquier rival internacional que también esté en el mismo sector y nicho de mercado que nosotros al buscar financiación el orden de nuestra competencia respecto a su financiación va a ser de millones de euros en cambio, el emprendedor español que empiece como España, como primer país el orden de magnitud de valoración para la búsqueda de financiación va a ser en centenares de miles de euros entonces si un emprendedor que consigue de palanca y como potencia para sus startups en orden de centenares de miles de euros posiblemente no consiga toda la fuerza, todo el ímpetu para un rápido crecimiento que ocurre al estar en un mercado globalizado a nuestra competencia encontrar millones de euros de financiación mínimo un orden con mínimo un cero más de financiación que esos emprendedores españoles nos encontramos que cuando ni siquiera hemos tenido potencia suficiente para controlar el mercado doméstico nos encontramos que esos emprendedores internacionales llegan a España con millones de euros en el bolsillo para comerse el mercado nacional y para expandirse internacionalmente y conseguir todos los mercados entonces si el emprendedor español no consigue una potencia suficiente porque su arranque tiene una valoración baja porque en su plan de negocio ha indicado que tiene unas ventas bajas porque ha sido realista nos encontramos que la competencia que juega con las mismas reglas de financiación pero con unas ventas a nivel internacional mucho mayores pues que ocurre que cuando ni siquiera hemos arrancado a nivel nacional ya llega el emprendedor internacional en el mismo mercado y nos come y es más si el emprendedor español plantea vamos a conseguir millones de euros en vez de centenares de miles nos encontramos que aunque lo haga muy bien aunque consiga en una primera ronda conseguir financiación aunque consiga ventas cuando llega a una ronda B a una segunda ronda de financiación ese emprendedor español que se ha planteado conseguir muchas ventas si ha planteado una inversión en millones de euros que ocurre que el propio inversor español no va a poder llegar a una segunda ronda de financiación con lo cual nos encontramos en un círculo vicioso de en fin donde al no ser España un buen test, un país test por el bajo nivel adquisitivo y de consumo de los españoles nos encontramos que ni siquiera podemos conseguir potencia suficiente valoración inicial y no conseguimos el poder expandirnos a una suficiente velocidad nos encontramos que los emprendedores internacionales se comen todo el mercado internacional y de camino también se comen nuestro mercado doméstico con lo cual nos encontramos que la valoración de las startups que se planteen como España como el país de demostración y validación del modelo de negocio se encuentra en un grave problema versus a un mercado globalizado de emprendedores que consiguen órdenes de magnitud superiores a la que pueden conseguir los emprendedores españoles así que nos encontramos con el reto del emprendedor la baja valoración de las startups españolas es un gran problema estamos en un mercado globalizado España tiene un grave problema de consumo con lo cual el emprendedor que empiece como España como país de demostración de modelo de negocio tiene un grave problema en la valoración de su propia startup a partir de ahí hay que intentar plantearse que internacionalizar que salir en otros países nos cuesta tanto esfuerzo como muchas veces como expandirnos en la propia España con lo cual recomendación ambición la recomendación expandirse lo más rápidamente posible validar lo más lo más intensivamente nuestro modelo de negocio demostrar que tenemos ventas y aún así no está fácil el mercado doméstico no ayuda y que los emprendedores españoles se planteen que su único mercado a demostrar su modelo de negocio sea el español precisamente en un momento de ciclo de crisis económica no lo facilita así que hoy os planteo el problema de valoración de los emprendedores españoles espero en un próximo vídeo intentar encontrar tanto con la conversación con vosotros a través de mi twitter arroba emilio marquez como en aquellas redes sociales facebook linkedin google plus donde publicar este mismo vídeo a través de la conversación de este vídeo intentaré y planteemos soluciones a este problema si os ha gustado este vídeo por favor dad like compartir en vuestros perfiles sociales y si queréis seguir y mantener la conversación conmigo me podéis encontrar con página en facebook arroba emilio marquez canal de youtube donde colgar estos vídeos dar like botón modusta compartir y a partir de este mismo vídeo empecemos la conversación mañana nos vemos en un próximo vídeo muchas gracias